Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado de Tu Divina Gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia, que me fuera impuesta. Amén. Señor mío Jesucristo, que con Tu dolorosa pasión y muerte, redimiste al género humano, y con Tu ejemplo, iluminaste al mundo, Dígnate que te pedimos, que des la gracia necesaria, para hacer con fruto, la novena en honor de Tu sierva Santa Úrsula, y Tu bienaventurada doncella, alcánzanos la gracia que te pedimos, y dígnate acoger nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nació Úrsula hacia el año de 362, en Inglaterra, donde reinaba entonces con fervor y esplendor la religión cristiana. Fue hija de Dionot, rey de Cornawil, y de Daría, y nada inferior a su marido, en su nobleza de la sangre, ni en el ejercicio de la virtud. Conociendo que la cristiana educación de su hija era una de las más esenciales obligaciones, se dedicaron a desempeñarla. En ninguna niña se descubría entendimiento más brillante y natural ni más feliz. Tenía un corazón noble y generoso, un espíritu vivo y dócil, una inclinación propensa a la virtud, con una hermosura tan peregrina, que a la edad de 12 años ya era celebrada Úrsula por una de las más hermosas princesas de Europa. A todas estas brillantes cualidades añadía un nuevo ilustre sobresaliente virtud. Descubrió con su entendimiento tan claro, la vanidad de todos los bienes criados y de las grandezas del mundo. Este fondo de religión, con que el cielo la habría prevenido, perfeccionaba cada día las luces de su razón, desestimando a ella su rara hermosura, tan celebrada de todos, considerándola como una flor caduca, que luego se marchita desde que principia a lucir. Oración Gloriosa Santa Úrsula, que habiendo nacida, hija de reyes, y no obstante de alabanzas, te recibías por tu belleza y tu posesión, fuiste siempre humilde y virtuosa. Te rogamos los alcances del Señor, la virtud de la humildad, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Rue al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Úrsula, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo.